Realmente la pasamos muy bien, las peleas de todos estos chicos debutantes realmente marcaron diferencias, fueron muy pero muy lindos combates, buena cantidad de gente, linda noche, así que bien, todo bárbaro. El único mal trago es que no se presentaron de Santiago del Estero, este chico gorjón, así que lamentablemente la pelea de fondo no se pudo realizar, pero bueno, dimos las explicaciones del caso y bueno, la gente se les cuenta realmente que pasaba eso. De las siete peleas de los locales tenemos cuatro triunfos, creo que un empate, y bueno, perdieron Javier Alegre, perdió por knockout, algo que es inédito, o sea, no pasó nunca, pero bueno, las cosas pasan, y después creo que hubo una derrota en boxeo de este chico Ángel Martino, pero todos los demás andaron muy pero muy bien, más allá, te comento para que lo sepa el público también, y más allá de que ganen o que pierdan, y que haya triunfos o haya derrotas, se desempeñaron muy bien arriba del rinque, lo que yo pretendo, ¿viste? Pretendo que técnicamente, que sean técnicos, que vayan para adelante y puedan demostrar al público lo que venimos laburando. Ya cerramos el año acá, 11 de noviembre, ya queda cerrado el año en Trenquelauken, con respecto al kickboxing, yo te había comentado que habíamos tenido invitaciones en Mar del Plata y en Buenos Aires, y ahora nos surgió en Bahía el 15 de diciembre, así que vamos a ver, tanto Matías como Maxi están bastante lesionados, están muy lastimados, vinieron bastante complicados de México, del Panamericano, así que lo ideal es que no peleen más hasta marzo, abril, pero bueno, vamos a ver, quizás se pueden recuperar y si tienen ganas, una más puede ser ahí en Bahía. Cerramos un 2015 muy pero muy bien y arrancamos un 2016 con todo, y lo cerramos con todo realmente, el único inconveniente fue este, que bueno, la pelea de Mati no se pudo concretar, pero campeones panamericanos, el año pasado medalla de plata y de bronce en Chile, apuntando para el sudamericano en Uruguay y para el Mundial 2017, así que terminamos muy bien el 2016 y pensamos arrancar un 2017 con todo.